Música Que viva la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura que haces que va a estar Que viva la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura que haces que va a estar Paso a la noche, paso a la noche, paso a la noche, sin tu vida, sin tu vida, sin tu vida Paso a la noche, paso a la noche, paso a la noche, sin tu vida, 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 sin tu vida Que viva la caballera, batonera, hoy nos vamos a conectar en fece, que camina y que camcera El que lo baila es algo más fecha, que combina las caderas, los tacones y una pulsera Increíble la caballera, hasta que todo el mundo apoya, que uno es tu fe, que es una vida que se libera ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! sin miedo a un sabor ¡Venga! 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 Yo te platico, platico contigo, solo me tuquiera Más que nada, se muestra la noche entera y vino tú ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muy bien! Un fuerte aplauso para esta jovencita que forman parte de la Escuela de Formación Artística Integrada Diana Keele ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!